Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición de ATV Noticias al día y por supuesto tenemos un programa súper especial. Hola Maricel. Claro que sí, ¿cómo estás Pilar? Muy buenos días y es que hoy todos estamos listos en la tarde para gritar los goles de Perú como tiene que ser, porque hemos estado alentando la selección hasta el final. Hasta el último, por supuesto, así que hoy le ganamos a Paraguay. De hecho, bueno, acá hay muchos pronósticos, algunos dicen dos por uno, pero lo que sí es cierto es que vamos a ganar de todas maneras y vamos a hablar más adelante aquí en ATV Noticias al día con nuestro compañero Willy Melgarejo para darnos los últimos, pero los últimos detalles, el último entrenamiento, que es lo que ha dicho Ricardo Gareca, quiénes van, quiénes nos van en el partido de hoy a partir de las seis y media contra Paraguay. Si Jefferson Farfán, bueno, lo que ha dicho el tigre Gareca es que va a esperar hasta el último minuto, el que sí estaría afuera es Pizarro, porque le han hecho una resonancia, tiene un problema, bueno, más adelante todos los detalles con Willy Melgarejo. Pero ahora vamos a tratar el tema que ha generado polémica y vergüenza en realidad por estos hechos violentos que protagonizaron los serenos de Magdalena y San Isidro. Así es, los atemorizados vecinos tuvieron que contar los terribles momentos que vivieron durante este enfrentamiento. Así es, este problema, como sabemos, se debe a problemas de límites entre ambos distritos. Son imágenes inéditas de la batalla campal, que se desató entre serenos de San Isidro y Magdalena, a pocos metros del parque La Pera de la Morra. Desde su vivienda, un asustado residente registró el enfrentamiento entre efectivos que se supone deberían brindarle seguridad y no violencia. Tras estos hechos, los vecinos que residen en la zona limítrofe de ambas jurisdicciones contaron los terribles momentos que vivieron durante la guerra de serenos. A eso puedo esperar yo de un delincuente. Han roto la luna del edificio, una luna interna. Entonces, son delincuentes, porque no puedo decir otra cosa. Estamos nosotros bien preocupados, porque estamos expuestos a todos. Ayer ha habido balacera, piedras, palos, o sea, una batalla campal. No puedo decir otra cosa. Yo estaba en la cocina con una de mis nietas y empezó una balacera horrorosa. No sabíamos qué pasaba, gritos, balacera, balacera, balacera. Muchos de ellos, al momento que se desató la batalla, estaban en los exteriores de sus casas y tuvieron que correr a refugiarse para no resultar heridos. Yo justo venía de comprar, me fui a la tienda y cuando regreso, era como la guerra que hubo en la parada, idéntico, igualito. Tiraban piedras, disparaban. Era terrible, era horrible, horrible. Amo toda la caseta que está desarmada ahí. Estaba todo deshecho, deshecho. En esta casa, una de las lunas resultó completamente destruida por la lluvia de piedras. Ha sido, yo imagino la piedra, no sé cómo ha podido ingresar, pero la luna completa cayó en el momento de la trifunca. Violentas peleas que ya tienen cansados a los vecinos. Aquí los propietarios de las zonas del Malecón Bernales y de Prolongación Ugarte incluso no tienen claro ni a qué jurisdicción pertenecen sus inmuebles. Los liolimítrofes no solo mantienen asustados a los vecinos, sino también confundidos. Por ejemplo, en esta misma cuadra, este inmueble pertenece a Magdalena, pero este otro que está a su costado, a San Isidro. Ellos piden que ambos alcaldes se sienten de inmediato a dialogar. Que se reúna los dos alcaldes y lo intenten solucionar. Y si no sabes qué, que hagan como en la antigüedad. Que se vayan a un campo neutral y que se saquen las miércoles entre los dos. A ver, con el que gana que se quede con el distrito y ya está, se acabó. Enfatizan que estas discusiones no solo les causa temores, sino también no los deja vivir tranquilos. Bueno, y al vencerse el plazo para adecuarse a las nuevas reglas de juego, la Municipalidad de Lima realizó un operativo sorpresa para detectar las combis informales en la zona de Puente Piedra. Varios vehículos fueron multados y llevados al depósito. Estoy diciendo la verdad. Este carro ha sufrido un choque y por esa razón nos ha puesto el código. Este conductor le reclama iradamente al inspector municipal el por qué le impone una infracción. Estoy diciendo la verdad. Este carro ha sufrido un choque y ayer a las seis de la tarde ha salido. Y no tengo solamente el código, el código de la empresa. ¿Pero le falta? Me falta. ¿En qué parte debe ir? En la parte delantera, lateral derecho y en la parte posterior. Como mínimo, dice la ordenada. ¿Qué le falta acá? Un código de ruta en la parte delantera, como ustedes ven. Los transportistas fueron sorprendidos por la Municipalidad de Lima, que realizó un operativo de fiscalización sorpresa en las inmediaciones del Puente Nuevo en el Agustino. Estaban en la búsqueda de combis informales que no se hayan adecuado a la ordenanza 1876, que entre otras cosas, obliga a los conductores a contar con patios de maniobras. Las empresas van a tener hasta el 30 de junio va a presentar toda la documentación en la que indiquen lo de su patio de maniobra, los choferes planillas, que no cuenten con multas y con todas las autorizaciones del caso, choferes con credenciales. Es así que se encontraron a esta combis de la empresa Etraxa, que no había regularizado los trámites correspondientes para que pueda circular. Ahora, este hombre tendrá que pagar más de 15 mil soles y su vehículo fue llevado al depósito. En total, son 29 empresas de servicio público que no pueden circular en Lima. En el operativo, lo que va de la mañana, ya van más de 60 actas de control que se han puesto, pero en el tema del depósito hemos llevado ya cerca de 5 unidades, que son de las rutas que no deberían estar operando. Pero no solo las combis fueron inspeccionadas, sino también los taxis, para ver si es que tenían todo en orden. Estos operativos de fiscalización continuarán a lo largo de la semana. 5.22 de la mañana y más de 2 millones de soles habría robado una secretaria de la empresa donde trabajaba. La policía está ya tras los pasos de su pareja, un ciudadano español también involucrado en este robo del ciclo. Ya se le ha llamado. Ser la máxima accionista la llevó a cambiar los poderes legales de la empresa y así apropiarse de más de 2 millones de nuevos soles. Yesenia Felicita Jacinto Mendoza trabajaba desde hace años para el empresario petrolero Dante Matos. Esa confianza fue suficiente para cambiar los poderes de la empresa, estaciones de servicio, gasolinas de América y nombrarse gerente general. Estos movimientos habrían sido descubiertos por la Junta General de Accionistas al percatarse que Yesenia Jacinto solicitó un leasing empresarial para comprarse una moderna camioneta. ATV consiguió en exclusiva el preciso momento en el que esta mujer recoge el vehículo de una concesionaria en la cuadra 12 de la avenida Separadora Industrial en Ate. Como se aprecian las imágenes, ella llega sola caminando. Minutos después, dos hombres descienden de este auto plateado. Uno de ellos es de nacionalidad española, conocido como David. Ya al interior, se aprecia a Yesenia y David cerrando la compra. Y finalmente, la camioneta de placa AHJ662 es retirada de la concesionaria por ambos. También, información policial refiere que Yesenia Jacinto habría robado más de 2 millones y medio de soles. Los últimos fuertes movimientos bancarios los realizó el 23 y 24 de junio último, donde realizó cuatro transferencias por un monto total de 550 mil nuevos soles a las cuentas mancomunadas que mantiene con su pareja Adrián Alan Cuenca de la Vega. La defensa de la detenida asegura que su patrocinada es utilizada por el denunciante. No, no, el tema no es el robo, el tema es lavado de activos en la que ha sido utilizada mi cliente. Nosotros no nos hemos opuesto absolutamente nada a los vouchers, a los movimientos, a las cuentas. ¿Ha admitido la responsabilidad? Por supuesto, es que es contraproducente que me ponga a decir algo contrario. Tengo que colaborar. La señorita no va a poner la cara, va a poner un punto de vista, ella sabe lo que tiene que hacer, debe ser, porque eso es la actitud de colaborar. Agentes de la División de Robos de la Dirincri llegaron hasta este exclusivo hotel en San Isidro, cuya habitación 210 estaba a nombre de la denunciada. Y en él se encontraron escondidos más de 58 mil nuevos soles, además de un revólver abastecido con cinco balas. Yesenia Jacinto ha sido denunciada por fraude en la administración de personas jurídicas, falsedad ideológica, apropiación y asociación ilícita para delinquir, hecho que motivó su detención por 24 horas y que la vigésima novena fiscalía ha decidido no ampliar por no encontrar elementos contundentes en su contra. Sin embargo, Yesenia Jacinto permanece detenida en la sede de la Irincri por tenencia ilegal de armas, en relación al revólver encontrado en el hotel. Hasta el momento, Adrián Alan Cuenca de la Vega, pareja de la detenida, se encuentra como no ha habido, pero la policía ya se encuentra tras sus pasos y su captura se concretaría en las próximas horas. Bueno, realmente es sorprendente este caso que una secretaria, que una persona de una empresa se lleve a robar, se llegue a robar dos millones de soles de un robo sistemático que venía registrándose desde noviembre del año pasado. Y la verdad es que el abogado dijo, no es culpa de Yesenia Felicia Jacinto Mendoza, sino es culpa de su jefe, porque ella retiró parte del dinero de manera legal y formal, porque es lo que a ella le correspondía también como socia de esta empresa. Lo raro es que si retira tal cantidad de dinero, porque termina destinándolo en pequeñas partes, bueno, pequeñas entre comillas, más de 50 mil soles, en diferentes puntos de Lima, ¿no? Ahí está también un tema para investigar. Bueno, y lo curioso, y es lo que está investigando un equipo especializado de la policía, es que todo esto se trataría de un tema de lavado de activos. O sea, más allá de este robo, pues, escandaloso, sorprendente, de más de dos millones de soles, estaría este gravísimo delito, lavado de activos. Así que hay muchas personas, porque formarían parte de toda una mafia, de toda una red, que tienen muchísimo que responder ante la policía. Nosotros más adelante vamos a tener información sobre este caso, sobre este escandaloso caso, el robo del siglo, se le ha llamado en vivo con nuestros compañeros que ya están ubicados en puntos estratégicos para informarnos ampliamente. Pero más adelante también vamos a presentarles el día de hoy en ATV Noticias al Día un informe sobre el vía crucis, la pesadilla de los propietarios de inmuebles que son víctimas de los inquilinos morosos. Ellos no pueden ingresar a sus departamentos, les deben miles de dólares, de soles de alquiler y solo les queda esperar el drama de estas personas, de los dueños de las casas o departamentos a causa de estos inquilinos que realmente dan todo tipo de excusas y guardan silencio absoluto para no poder cumplir con los pagos. Más adelante vamos a tener el drama, el testimonio de estas personas y todo lo que le ha tocado vivir en los últimos meses. Un informe especial muy completo preparado por nuestra compañera Stephanie Morales. Mientras tanto 528 les comentamos que violentos enfrentamientos se registraron en un mercado en Puno. Los comerciantes se enfrentaron a la policía pues se negaban a ser reubicados. Esto fue lo que pasó. No dudó en tomar un fierro para atacar a los serenos. A pesar de quitarle la larga vara de metal, la mujer continuó con su furioso ataque a puños. Los ánimos estaban caldeados, produciéndose un enfatamiento de empujones entre los miembros de serenazgo de Puno y los comerciantes. Algunos terminaron en el piso durante la gresca. El caos y el desorden se generó durante el intento de los comerciantes de retomar sus lugares de venta luego de ser reubicados por la Municipalidad Provincial de Puno. Según los vendedores, el lugar entregado tenía menos capacidad para sus puestos. Además, varios de los espacios fueron otorgados a otras organizaciones. La comuna busca reubicar a más de 500 informales en campos feriales. Bueno y también más adelante vamos a presentarles las historias secretas preparadas por Álamo Pérez de Luna. ¿De qué se trata? Usted va a quedar pues impactado al recordar estos momentos. Los más apasionados besos en combate. Vamos a tener un recuento de aquellos gestos amorosos entre los combatientes en pleno programa en vivo. Ahí solamente les presentamos un adelanto de lo que en breve vamos a compartir con ustedes en esta nueva edición de historias secretas de Álamo Pérez Luna. Uy, pero besos con todos, ¿no? Bueno, eso va a ser más adelante. 5.31 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regresar. Hoy todos somos Perú, por supuesto. Arriba Perú, Tigres de Gareca juegan contra Paraguay en busca de la medalla de bronce de la Copa América. Pizarro y Farfán son duda todavía a esta hora para el decisivo duelo. Volvemos. Lección de la Copa accordingly. Vámonos. 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 Gracias.